... Según las últimas encuestas, el PP y Ciudadanos sumarían mayoría absoluta... ...mientras Podemos caería en picado. Los sondeos del mundo y de la razón muestran que los de Rajoy y los de Rivera... ...podrían formar gobierno en caso de nuevos comicios. Para Metroscopia, sin embargo, la frustración que causaría el fracaso del proceso... ...para alcanzar un pacto de gobierno entre diversos partidos... ...reduciría la participación electoral de una hipotética repetición de elecciones... ...y beneficiaría al partido que menos se ha movido para este acuerdo... ...el Partido Popular, la fuerza con mayor respaldo en las últimas elecciones. Un año más las contrataciones de la Semana Santa impulsan el empleo... ...el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos... ...bajó en marzo y la Seguridad Social ganó afiliado... ...según los datos publicados esta misma semana por el Ministerio de Empleo. Con el recorte de marzo, el paro vuelve a descender... ...tras haberse incrementado en el pasado mes de febrero. Pese a que el dato es bueno, el desempleo disminuyó más... ...el año pasado durante este mismo mes. La agencia tributaria está ya analizando en profundidad... ...a todos los españoles que están incluidos en los famosos papeles de Panamá. Son filtraciones que han revelado el nombre de empresarios, políticos o deportistas... ...con cuentas y sociedades en paraísos fiscales... ...a través del despacho panameño Mossack Fonseca. Si bien esta práctica no tiene por qué ser ilegal... ...sí eleva las probabilidades de que alguno de los implicados... ...cometiera presunto fraude fiscal. Entre los incluidos en dichos documentos... ...figuran Pilar de Borbón, Leo Messi o Pedro Almodóvar. Una editorial que ha recibido recurrentes subvenciones para editar obras... ...ha publicado hace unos días Perles catalanes. Constituye todo un manual de malos catalanes de ayer y hoy... ...desde una óptica independentista. La solapa del libro los define como esclavistas, colonizadores, colaboracionistas y genocidas... ...y el listado abarca desde personajes políticos y militares... ...hasta periodistas y también escritores. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Es Actualidad. Todavía nos quedan estas cuestiones que abordar a lo largo del programa... ...pero antes de publicidad tocábamos una información lo suficientemente importante... ...para no dejarlas sin escuchar también incluso por alusiones opiniones de los que faltabais. Julián creo que pedía palabra con respecto a esas informaciones que han salido en portada... ...en el diario ABC referente a la financiación ilegal de Podemos... ...y ya no solo eso sino parece que intención clara del gobierno venezolano... ...de instaurar el régimen bolivariano español. Creo que lejos de parecerse a lo que decía José Antonio o José María... ...el dinero que recibió el Partido Socialista de Alemania... ...es cierto y así es, podemos catalogarlo mejor o peor, pero así es... ...lo que me parece patético es que el Partido Podemos se financie con dinero... ...de un país que es una dictadura como Venezuela, de un país que cuelga a los homosexuales... ...presuntamente de momento... ...presuntamente, bueno, lo que cuelgan a los homosexuales en Irán está claramente demostrado. Irán ha financiado en parte al teléfono móvil del señor... ...¿cómo se llama? ...el señor Iglesias se lo financian desde Irán, es decir, han recibido dinero de Irán... ...dinero de Venezuela y ese dinero es limpio, no puede ser limpio de un país que viene... ...como Venezuela, donde la gente pasa hambre, donde la gente no tiene papel higiénico... ...donde la gente no tiene un bocadillo que llevarse a la boca... ...y nuestros queridos amigos del Partido Socialista... La verdad, perdón, es que lo que apuntaba con mucho acierto y absolutamente exacto José María... ...si tiene el matiz en cuanto a comparaciones con lo que yo decía, no sé hasta qué punto... ...se puede equiparar una Alemania con Venezuela o a un Partido Socialista con Podemos... ...yo creo que estamos hablando de unas distancias no equiparables. No era esa mi intención. No, no, pero entendemos que... Yo digo una cosa, yo digo una cosa, vamos a ver, en 1975 o en 1976 había dos PSOE... ...y luego había un gran partido de izquierdas que era el PC, el PC vamos, era un partido muchísimo... ...más importante en número de afiliados y en actividad que el PSOE, porque al final... ...dentro del PSOE gana la facción de Felipe González y dentro de los dos PSOE gana el PSOE... ...que lidera Felipe González y no PSOE histórico, porque tiene una cantidad de dinero que los demás no tienen. Entonces, intentar influenciar desde el extranjero la política de un país no es algo que sea novedoso... ...y además en este país lo tenemos hace relativamente poco. Ahora, yo evidentemente, como vais a comprender, el hecho de que venga dinero de un país como Venezuela... ...para financiar a un señor que solamente volver la pinta y a uno se le pone los pelos de punta... ...pues no me parece que eso sea ni muchísimo menos correcto, ni saludable, ni justificable. Hay que meterle mano. Y yo creo que Manos Limpias ha sido, vamos, no sé si ha sido la primera organización de poner esto en manos de la fiscalía... ...de poner en manos de un juzgado, pero claro, Manos Limpias no tiene la posibilidad de obtener toda esa documentación. Tiene que ser la Guardia Civil y la Policía, tienen que ser los juzgados, ellos son los que tienen que obtener toda esa información. Y si la financiación ha sido ilegal, con la legislación de ahora, no, los otros ya son datos históricos. Si ahora mismo hay una financiación ilegal, tiene que ir hasta el final. Y si alguno de estos señores tiene que terminar la cárcel o su partido disuelto por aplicación del Código Penal... ...porque los delitos que vienen a ser cometidos por un partido político pueden dar lugar a fuertes multas... ...e incluso a su disolución, que lo haga la justicia. Por alusión al Partido Socialista me refiero, Ignacio. Hay que partir de una base, es decir, estamos en un Estado ya democrático consolidado. Pero se creó para evitar estas situaciones la ley de financiación de los partidos políticos. Entonces, yo con respecto a Podemos, Podemos es un partido que nace de un movimiento social del 15M. Entonces, el que tenga una financiación, bueno, como tú anteriormente has dicho, está un tema la ética y otro tema está la moral. Y lógicamente está la justicia. Por lo que aquí han dicho las personas que representan a Podemos, la justicia no ha encontrado todavía ningún motivo... ...de que efectivamente esa financiación sea irregular o ilegal. Lógicamente, si la justicia averigua, investiga y determina a través de un juicio, pues lógicamente el Partido Podemos será irregular y será una financiación ilegal. Y en ese caso, ¿el Partido Socialista qué haría con respecto a las conversaciones que ya hubiera avanzado en ese punto con Podemos? Pues hombre, como tal, respetaríamos nuestro código ético, romperíamos cualquier tipo de negociación con un partido que tenga una financiación irregular e ilegal. Eso lo tenemos claro. Pero de la misma manera, de la misma manera, hoy en día estamos sufriendo, los españoles, a través de los medios de prensa, a través de la propia justicia, que el Partido Popular sí es una asociación de malhechores y es un partido que se está financiando irregularmente. En la Audiencia Nacional, un momento, un momento, en la Audiencia Nacional existe esa declaración mediante un auto motivado por el juez de lo penal. Un momento, y estamos pendientes de que efectivamente existe una sentencia de que el Partido Popular sea financiado irregularmente. Y por esa razón, bueno, por una de esas razones es por lo que el Partido Socialista hemos dicho que no queremos sentarnos a hablar con el Partido Popular. Debido fundamentalmente a eso, que lógicamente están parados por la presunción de inocencia, pero que entendemos que hoy en día no podemos meternos ahí. Porque es una situación muy avanzada. Hay una investigación muy avanzada. Están parados en la presunción de inocencia. Por eso es lo que yo te iba a decir. No puedes decir eso porque están parados por la presunción de inocencia. Y tú eres abogado como yo. Sí, pero... Es que por esa razón yo te diría, pues el Partido Socialista también está detrás de los seres. No, es que... Perdona, 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 déjame, ahora te pido que me dejes. Yo te lo puedo decir, porque no hay ninguna sentencia. No, no, no. Entonces yo reconozco y respeto la presunción de inocencia, no puedo decir ni eso ni del director general de trabajo ese que se iba con chicas y con drogas y con tal, con el dinero que iba destinado a parados, eran altos cargos nombrados por el PSOE. Como no hay sentencias, yo no me atrevo a decir que el PSOE está financiado. No, me esperaría que salga una sentencia. Y yo lo que te pido es... Pero, Fernando. Yo, perdona, perdona, yo lo que te pido es que, por favor, que respetes la presunción de inocencia, que cuando salga la sentencia, si la sentencia dice que el Partido Popular yo seré el primero que te diré. Pues mira, si lo hemos hecho mal, pues oye, pagamos los platos rotos, como tiene que ser. Y solamente hay que decir una cosa, hasta ahora en España el único que tiene título oficial por sentencia del Tribunal Supremo de corrupto es el Partido Socialista. En un momento, el Partido Socialista, es decir, como consecuencia del Partido Socialista, en el caso de que el Partido Socialista pagó su pena como consecuencia del resultado de las elecciones. Pero estoy de acuerdo. Y como consecuencia de la sentencia. Pero nunca, nunca se condenó al Partido Socialista como un partido de real a la Constitución. Y muchísimo menos que fuese un partido financiado irregularmente. Por el contrario, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, que lo estamos viendo todos, todos lo estamos viviendo, el Partido Popular, en cada una de las comunidades que va saltando, cada vez, cada vez, está dando la razón al juzgado penal de la Audiencia Nacional, que es un partido financiado. El tema de la sede, el tema de la rencia, el tema de Castilla y la Mancha que va a salir pasado mañana, el tema de Castilla y la Mancha, en Galicia. No, 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 perdonadme, ya, ya, perdonadme, ya, perdonadme, ya, Ignacio, ya, Ignacio, ya, Ignacio, Fernando, se acabó, por favor, cortamos micrófonos, están apagados, no se os están escuchando, se han apagado vuestros micrófonos, lo siento, porque si no me hacéis caso, no se os está escuchando, tenéis los micrófonos, Ignacio, tienes el micrófono cortado, no se te va a escuchar, todo esto es pérdida de tiempo, inútil. Si me dejáis ordenar, activamos sonido y ordenamos esto, por favor, os lo pido a los dos, calma. Compañero Ricardo, realización, vamos a activar los micros, en orden, por favor. Creo que os estáis metiendo ya en un tema especialmente sensible, delicado y desde el punto de vista jurídico y legal ya estáis en el borde. Es decir, se puede hablar de casos de corrupción, desgraciadamente, generalizada en ambos partidos y esta es la realidad, pero bajo sentencias. Lo que ya no podemos es estar sobre la defensa del y tú más, de alguna manera lanzando corrupción de un partido y de otro y hasta adelantándote, Ignacio, ya, a casos que ni siquiera han salido apuntando a comunidades que no son noticia y a gobiernos que de momento no se ha demostrado. Y ya no solo es que no haya una vulneración de la presunción de inocencia, es que no hay ninguna información que tú hayas podido tener y que ya estás apuntando a priori, me parece un tema de verdad un poco ya excesivo. Prudencia, sí, pero tú has hablado de Castilla-La Mancha, Ignacio, oye, por favor, Ignacio, todos, por favor, vamos a volver al tema y yo os pido la prudencia, que creo que la responsabilidad que tenemos todos cuando nos sentamos en esta silla con la repercusión que tiene este programa y la que tenéis cada uno de vosotros, que además sois juristas, la mayor parte, menos jurían, todos lo sois. Por favor, creo que hay unos límites y hay una responsabilidad que todos tenéis y que además sé que podéis alardear de ella y que hoy, una vez más, os ruego que hagáis muestra. Por favor, no os excedáis. Dicho lo cual, y sobre la moderación, vamos a retomar el tema, porque al final siempre terminamos de lo mismo. Ignacio, perdón, César, no vamos a alimentar algo que ya ha explotado y que no... No, pero quiero dejar claro que ha habido dos sentencias aquí en Castilla-La Mancha sobre el tema de Bárcenas que le han dado la razón a Cospedal. Por lo tanto, el único malhechor que hay en este asunto ahora mismo, Nacho, es Bárcenas. Punto. Y yo siempre te aclaro una cosita, que cuando yo termino, pedir que la presunción de inocencia esté siempre presente. Y yo estoy de acuerdo contigo. Nada más que eso. Y que los casos de Madrid, lamentablemente, el caso de Madrid está. El de Valencia está. El de Andalucía está. En Castilla-La Mancha está Bárcenas. Bien, que no es Castilla-La Mancha siquiera, pero bueno. Y hasta ahí hay unos procedimientos jurídicos que tenemos que dejar que sigan su curso. Y una vez que terminen, opináis. ¿De acuerdo? Pero quiero puntualizar una cosa. Y por favor, eso sí, yo os voy a rogar ya algo. Este programa creo que ya ha adquirido una categoría basada en que no tenemos que recurrir a lo que normalmente todos hacen delitumas utilizando algo tan sucio y doloroso para el ciudadano y no comer la corrupción. Entonces, dicho lo cual, ¿os parece? Os lo pido, por favor. Terminado y volvemos. Y es más, damos un giro, señores, con su permiso, porque sí, a lo mejor requeriría el tema un poco más de análisis, pero dado el contexto, mejor vamos a hablar de encuestas. Cambiamos, absolutamente. Giro. Encuestas. Todas las semanas se suceden. Como sabéis, también estos últimos días han sido intensos. En este sentido tenemos tres referentes que analizar y que arrojan, además, crean informaciones muy interesantes. Por primera vez, las tres, partiendo de estudios distintos para fuentes muy dispares, tienen puntos coincidentes. Creo que al menos esto ya es significativo. Vamos a comenzar, compañeros, si os parece, por la encuesta Sigma 2 para El Mundo, de la que se desprende un titular, creo ya, muy llamativo. La están viendo siempre en comparación con los resultados de las últimas elecciones generales de diciembre para intentar percibir lo que siempre coincidís vosotros, que es lo importante, las tendencias, ¿vale? Más que los datos en sí. Pues bien, ahí tienen. Sigma 2 para El Mundo, Partido Popular, podría llegar a gobernar con ciudadanos en una mayoría absoluta entre las dos formaciones ante el desplome de Podemos, si ahora se celebrasen esas elecciones generales. Es decir, Podemos cae, Partido Popular sigue manteniéndose, incluso superando en votos. La tendencia alcista del Partido Popular se mantiene. También la formación de Albert Rivera se ve más respaldada. El Partido Socialista se estabiliza, continúa sobre sus datos. Quien sí experimenta un cambio bastante negativo, como ven, es la formación de Pablo Iglesias, de Podemos. Vamos a la siguiente. Compañeros, vamos a ver si os parece las tres de manera continua y así podemos establecer una comparativa más completa. Ahí tienen la DNC Report para la razón. Bueno, pues no hay muchas diferencias en las conclusiones. También parece que aquí se destaca ese alza del Partido Popular, menos notorio según esta encuesta. Habla de una estabilización también del Partido Socialista. Coincide en el descenso de Podemos y en el auge de Ciudadanos, del Partido Naranja. En este caso también NC Report resalta la caída de la formación morada. Ahí vamos con la última, que es la de Metroscopia. Estimación de votos según Metroscopia. En este caso lo van a ver en un gráfico distinto, pero creo que igualmente representativo, porque se reflejan muy bien los puntos álgidos y también los suelos en la evolución de estimación de votos de las diferentes formaciones. Podemos sacar, creo, las mismas frases a subrayar en todas. José María, si te parece, tú que no nos has acompañado en otras semanas, es la primera vez que sí vemos que todas van en paralelo. Efectivamente, más o menos. Pero yo, francamente, de las encuestas es que no me fío. No me fío nunca. En las elecciones pasadas era Ciudadanos el que iba en primera posición, entre los nuevos valores, y en segundo lugar iba Podemos. Luego, no solamente es que se dio vuelta la tortilla, es que Ciudadanos se quedó muy lejos de lo que se estaba esperando. Fue realmente un chasco para sus dirigentes. Esto cambia constantemente y además con encuestas donde los ratios no son tan importantes, al hacerse la encuesta, pues yo creo que seguro que tienen un error bastante importante. Para mí lo más importante no es tanto que, bueno, efectivamente más o menos coinciden y que más o menos están las cosas igual. Podemos baja, porque es cierto que baja de una forma bastante importante, pero tampoco es una cosa que sea significativa. Sigue siendo un partido realmente importante dentro del panorama español. Para mí lo más importante es qué es lo que quiere decir cada periódico con esas encuestas. Porque aquí cada uno arrima las cuales su sardina. La razón y el mundo, sobre todo la razón, pues le da el 30% al PP, mientras que el país lo rebaja bastante y tal. ¿Qué es lo que están diciendo? Están diciendo a estas reuniones que ahora mismo se están llevando a cabo. Están diciendo a Ciudadanos, oye, no tengas tanta prisa en llegar a un dicupo de acuerdo porque a lo mejor tienes un gobierno mucho más estable dentro de cuatro días. Entonces, déjalo correr, a lo mejor unas elecciones para ti porque ya se llega a un acuerdo con el PP. Y al contrario, ¿qué es lo que está haciendo el país? Está diciendo, izquierda, desea usted prisa. Porque como no se espabilen, como no lleguen a un acuerdo en esta mesa que están formando, se pueden quedar fuera porque entre Ciudadanos y PP van a tener mayoría mucho más estable que no los 25 partidos de izquierda, puestos todos en común, los 190 y tantos diputados, que eso realmente es unido de grillos, aunque se puedan contabilizar uno tras otro el día de la investidura, pero después eso, sostén un gobierno con eso. Yo creo que es mucho más interesante lo que la prensa está diciendo. Está presionando para, oiga, unos, no tengas tanta prisa Ciudadanos, que a lo mejor nos vienen muy bien las elecciones porque va a estar mucho más estabilizado con un acuerdo con el PP. Y por otro lado, el mensaje de izquierdas, déjese usted prisa porque si no puede ser que se queden fuera. Hablábamos de esas tendencias, lo cierto es que, lógicamente, hablamos de encuestas para empezar y, segundo, tan evolutivas en base a los hechos de actualidad que ni siquiera por sí solas ninguna de ellas sería lo suficientemente representativas. De hecho, estas tres que ahora mismo estamos mostrando, todas han realizado antes de la celebración de esa reunión a tres que puede dar un giro absoluto a la estimación de votos en unas intenciones. ¿Sí, Fernando? No, que lo que decíamos en los programas anteriores, que es que cada día que va pasando, cada factor va cambiando mucho y estoy de acuerdo con José María, no es para fiarse de las, recordar antes de las elecciones cuando, creo recordar que fue Motroscopia la que llegó a decir en algún momento que el Partido Socialista estaba el primero, o sea, que es que las encuestas dan el resultado que el que encarga la encuesta quiere, porque según como tú formules la pregunta, puedes conseguir la pregunta A o la pregunta B o todo lo contrario. Pero por eso que es lo que además creo que todos hacéis coincidir en vuestros análisis semana tras semana, yo vuelvo a insistir en algo que no se ha producido, y es que las tres fuentes de las tres prensas editoriales diferentes, por primera vez sí arrojan los mismos datos en cuanto, por ejemplo, al descenso de Podemos, a una estabilización del Partido Socialista, también del Partido Popular, incluso con incremento, y un mayor apoyo del partido de Albert Rivera. Y yo, en este mismo sentido, os voy a dar otra información que también se desprende de la última encuesta que veíamos, de Metroscopia para el País, en cuanto al apoyo que cada uno de los votantes de las cuatro formaciones da a su actual líder, a su secretario general, en el caso del Partido Socialista, al actual presidente en funciones, en el caso del Partido Popular, y a los dos candidatos de Ciudadanos y Podemos. Pues fijaos, porque creo que también esto es significativo. El que más apoyo de los suyos recibe a día de hoy es Albert Rivera. La mayor parte de los votantes, fíjense, el 96% seguiría secundando la candidatura de Albert Rivera. Pablo Iglesias está apoyado por el 72% de los votantes de Podemos. Pedro Sánchez, por el 76% también de los votantes del Partido Socialista. Sin embargo, Mariano Rajoy es el que parece que tiene menos favor de los suyos, con tan solo el 44% de los apoyos de los votantes del Partido Popular. Julián. En ese report, yo la sigo con frecuencia y, lejos de estar en desacuerdo con lo que decía José María, suele acertar, suele acertar, y a mí me gusta que acierte en ese report, por muchos motivos, porque yo creo que lo que debe imperar al final será un gran pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos, que seguirá haciendo grande a este país, y yo creo que la grandeza y el sentido común de los españoles obligará o llevará al final del día a un acuerdo de grandes partidos con un proyecto de futuro para un país como España. Sinceramente, lo que había dicho es totalmente de acuerdo. Un acuerdo de izquierdas a la Sánchez, diría yo, como la que están montando, es inviable. Es decir, esto no dura ni un año. El problema es que la gente no se da cuenta de la repercusión que tiene para el ciudadano de abajo. El ciudadano de a pie va a sufrir la inclemencia del tiempo de un acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos durante años. Es decir, esto no se recupera de un día para otro. Por lo tanto, yo le pido a la gente que tengan mucho más sentido común que yo, mucho más seriedad, sean más rigurosos que yo, y voten en conciencia por el futuro de España, no por el futuro personal de una persona como Sánchez. Y faltáis vosotros dos por analizar. Como ha dicho antes José María, yo nunca, siempre lo he puesto de manifiesto, nunca he hecho caso al resultado de las encuestas. Para mí el mejor resultado de las encuestas es el resultado de las elecciones. Pero vuelvo a repetir, ahora mismo demuestra que una vez más el pueblo español es sabio. Entonces, lógicamente, va a mantener. Pero también es cierto que aquí no se ha dicho cuál es el grado de abstención que hay o cuál es el grado de tanto por ciento de encuestas. Es decir, aquí se ha hecho menor participación que el resultado de las generales. Y ese pico o esa diferencia, que puede ser un 5 o un 6 por ciento, si hubo una participación de un 70 y tantos por ciento, ahora en esta encuesta ha llegado a un 65. Y eso es lo que, lógicamente, sí puede cambiar un poco el resultado electoral. Es importante lo que señalas porque sí se prevé en todas estas encuestas que el índice de participación en unas nuevas elecciones, si se llegasen a celebrar, bajaría de manera importante. Claro, al bajar de manera importante, quien siempre, la lectura que siempre hemos hecho, siempre creo que se ha beneficiado más la derecha que por parte de la izquierda. La derecha es mucho más fiel al cumplimiento del deber obligación de votar más que la propia izquierda. La izquierda es mucho más abierta en cuanto a ese cumplimiento del deber obligación. De hecho, cuando hay mayor participación, quien gana siempre la izquierda. Esa es la lectura general. Cuando fue en el año 82 o en el año 76. Siempre decíamos que cuanto más haya esta participación, más se benefician los dos partidos tradicionales. Yo creo que en el nuevo escenario el análisis es ese. La abstención favorece a las formaciones emergentes. En las elecciones no ha sido así. Ha habido una gran participación y ha ganado el Partido Popular. Por lo tanto, eso se rompe un poco. Pero aparte de esto, estas encuestas lo que vienen diciendo es que el señor Rajoy no está tomando una postura muy mala. Se está manteniendo. Propuso un gobierno con PSOE Ciudadanos a lo grande, a 250 y tantos. Y ha dicho, como nadie me hace caso, y el señor PSOE no se quiere sentar conmigo, yo me quedo un poquito a la espera de que esta negociación que están teniendo en el día de hoy salga un resultado. Perdón un segundo, y me dejas terminar. Por lo tanto, esta encuesta, y hemos hablado de tres encuestadores con sus resultados, lo que están diciendo es que señor Sánchez, si ha equivocado usted, usted quería dinamitar al Partido Popular con estas reuniones, pensando que el señor Rajoy, y con esa crítica tan impulsiva que ha tenido el señor Sánchez en todos los medios de comunicación durante 100 días, diciendo que el Rajoy no ha aceptado el mandato del rey, pues ahora resulta que las encuestas, los españoles de a pie, entienden perfectamente lo ha puesto de Rajoy. Yo no voy a ir a un sitio para que me partan la cara, voy a esperar, porque mi política está clara. El desgaste, y hablo ahora de las encuestas, de los respaldos de cada candidato, evidentemente, ¿cómo no va a tener un respaldo del 70 y tantos por ciento del señor Rivera? Si no pinta nada, si no es nadie, no ha demostrado nada a nadie, es que hay que gobernar, y el único partido que ha gobernado en los últimos cuatro años con una crisis a punto de intervención ha sido el señor Rajoy. ¿Cómo no se va a desgastar Rajoy? Por supuesto que se ha desgastado, y por supuesto hay una cosa importante decir, en el Partido Popular hay una nueva generación de gente joven que está a la espera, a la espera de lo que pasa, que en estas reuniones famosas a tres bandas de postureo para decir, y eso es una opinión mía, y esto sí que termino con ello, seguramente si hay elecciones nuevas, posiblemente Rajoy no vaya como candidato, y se llevará a su espalda y a su mochila todo este tema de corrupción, de todo este manejo que se está teniendo para que el candidato joven o el candidato, o Soraya Santamaría, o quien tenga que ser, tenga una transparencia clara y se quede más o menos estabilizado. Otro tema y bloque del programa, nos queda mucho esa actualidad, hay muchos asuntos que abordar, pero será la vuelta de esta pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!